Y para analizar este tema, vamos a darle la bienvenida a Alfredo Jalife, profesor de posgrado de geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México y analista también internacional. Nos visita hoy, o nos acompaña hoy, mejor dicho, desde Ciudad de México. Buenas tardes, gracias por su tiempo, profesor. Encantado, María Alejandra. Profesor, una visita sorpresa que, como vemos, ha traído distintas reacciones. Pero hay que decir también que Obama visitó Afganistán e Irak, al igual que hizo Bush, hijo, durante su presidencia. ¿Por qué estas reacciones a la visita de Donald Trump? Bueno, existe la cuestión de política interna, que no se puede soslayar. El presidente Trump es una personalidad muy polémica, decisión que tome, decisión que será muy polarizante. Pero aquí lo interesante es que va a llevar a un redespliegue de las fuerzas de Estados Unidos. Eso es lo que hay que ver. Estamos hablando de una retirada de Siria, en donde él dice que triunfaron sobre los yihadistas, quienes estaban prácticamente aniquilados. Ahí realmente, hay que decirlo, triunfan Rusia, Turquía e Irán. Y aquí lo fundamental es que le deja la parte de Siria, donde dominaba Estados Unidos, primordialmente la parte del este, del Éufrates. Y donde están los campos petroleros, a Erdogan, al presidente turco, con quien está haciendo una óptima relación, que no hay que perder de vista. Y aquí también los kurdos son de nueva cuenta sacrificados, como lo fueron también en Irán y en Irak. Ahora, hay otra retirada también que llevó a la renuncia del general Mattis. Si nos damos cuenta, María Alejandra, ya no hay militares en el gobierno del presidente Trump, que inició precisamente con varios de ellos, que muchos han salido. McMaster, ya que él se va a ir, Mattis presenta su renuncia, incluso se le adelanta a Trump para el primero de enero, etc. La retirada de Afganistán también es muy importante, donde hay 17 mil efectivos, los va a reducir a la mitad. Entonces, ¿a qué lleva esto? Si uno ve bien el mapa geoestratégico del mundo. Pues realmente Trump tiene en la mira, que ya había empezado de cierta manera con la política de pivote de Obama, tiene la mira a China, con la que ahorita está librando una guerra geoeconómica, y es su próximo rival geopolítico. Y eso es muy fundamental entenderlo, porque se trata de un redespliegue, y lo dice abiertamente, nosotros ya no vamos a ser los policías del mundo, ahora vamos a ser gente decente, prácticamente en esos términos, y estamos en países que ni los ciudadanos estadounidenses conocen. ¿Esto a qué lleva? Que naturalmente el objetivo principal se llama China. Pero hay otra cosa que yo agregaría, no se va del todo porque se quede en Irak, independientemente de que nada más haya hablado, parece ser por teléfono, con el primer ministro iraquí, Abdul Mahdi, si se queda la base, eso es importante enfatizarlo. Claro, profesor, es importante, y disculpe profesor, es importante porque además Donald Trump dijo que desde allí, si eventualmente sucediera algo con ISIS, se pudiera atacar a Siria. Pero usted está hablando de un punto muy importante, precisamente Turquía, cómo se fortalece, cómo inclusive Rusia le pide a Turquía, le pide a Erdogan que ocupe esos lugares que deja Estados Unidos. Pero la verdad que más allá que sea solamente Turquía quien se fortalece, pareciera que Rusia es el que está ganando terreno, ¿no? Es el mejor momento quizás para esta nación tras la desintegración de la Unión Soviética, ¿o me equivoco? No, totalmente, incluso hoy la presencia de Rusia, que no se habla mucho de ella, en Egipto es fundamental, han reconstruido el nuevo canal de Suez, está llenando los vacíos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos en el norte de Libia, etc. Si vemos, hay toda una política marítima muy bien delineada, que va desde el Mar Negro, pasando por los Dardanelos, hasta la parte oriental del Mar Mediterráneo y la parte, yo diría, norte del Mediterráneo de África. Entonces, sí, sin duda alguna, los grandes triunfadores serían Rusia, con cierta alianza con Irán, no es así tan total, pero más que nada no hay que perder de vista que Estados Unidos hace una jugada interesante con Turquía. Turquía es un país muy poderoso, lo quiere volver quizás el líder del mundo islámico sunita, aunque también hay que considerar que Irán y Turquía no son enemigos, a pesar de que hay, existen linealidades muy banales de que Turquía es sunita, ergo es enemiga de Irán, que es chiita, no va así. Son grandes aliados, Irán y Turquía, y yo creo que vamos a llegar a una recomposición del tablero de ajedrez en el Medio Oriente. Lo estamos viendo, ayer Arabia Saudita cambió a su canciller, están habiendo grandes cambios en varios países, el mismo Mohamed Ben Salman acusó, que es el príncipe heredero, que acusó que tiene tres grandes enemigos. No sabemos todo lo que pasó con él. Sí, que son, curiosamente, cita a Turquía, porque hoy Estados Unidos está apostando más a Turquía como país sunita, que Arabia Saudita, esto lo saben muy bien los sauditas, pero también no hay que perder cita a Irán como enemigo y a los yihadistas, a los extremistas, que realmente son los perdedores, pero mire, esto es como una cama de agua. Mañana los yihadistas van a aparecer. ¿Pero cree que realmente son los perdedores o pueden resurgir con este vacío, quizás, de Estados Unidos allí, por lo menos en territorio sirio? Bueno, en Siria, Irak y Turquía sí son los perdedores. Vamos a ver dónde reaparecen. Yo, a mi juicio, van a reaparecer en el sudeste asiático, quizás en la India, dependiendo de cómo se porte, etc. Es decir, es un bargaining chip, como le llaman ustedes en inglés, es una carta de recambio a los yihadistas que sirve para fines geopolíticos. Pues vamos a ver qué sucede, profesor. Por supuesto, estaremos atentos. Y le agradezco muchísimo por su tiempo el día de hoy por su análisis. Gracias, Alfredo Jalito, profesor de posgrado en Geopolítica de la UNAM. Encantada de tenerlo aquí en Panorama Mundial. Buenas tardes y felices fiestas para usted. Igual lo mejor, María Alejandra.